¡Hey! Muy buenas máquinas, hoy estoy aquí para hablar sobre suplementación, sobre los suplementos que más te ayudarán a ganar masa muscular. Por tanto, te traigo una lista con los 10 mejores suplementos respaldados por la ciencia para ganar masa muscular. Así que prepárate que viene mucho contenido de mucho valor. Suplemento número 1, el más efectivo, proteína de suero, la Whey Protein. ¿Qué es la proteína de suero? Pues bien, es un subproducto que se da en el proceso de fabricación del queso. Fíjate, ¿cuál es su función? Pues su función es la de acelerar la síntesis proteica muscular mediante la rápida absorción de aminoácidos. ¿Cuál es la dosis recomendada de este suplemento? Pues entre 20 y 40 gramos en el momento post-entrenamiento. Esto es súper interesante, pero es que debemos de tomar una media de 2, 2,5 gramos por kilogramo de peso corporal repartido en todas las ingestas que hagamos. Esto sería a nivel consumo proteico, no quiere decir que estemos tomando batidos de proteína a todas horas para cumplir esto. La proteína en batido, lo idóneo es tomarla justamente con el punto de optimizar que estés consumiendo la cantidad de proteína necesaria para hacer que tu cuerpo optimice la creación de músculo, es decir, la síntesis proteica, que es como se le llama. De ese modo, tu cuerpo tras cada entrenamiento reconstruirá, utilizando todos esos aminoácidos, nuestra musculatura haciéndola más fuerte y de ese modo que crezca también. Suplemento número 2, creatina. ¿Cuál es el origen de la creatina? Pues bien, la creatina se sintetiza en nuestro cuerpo, pero también podemos aportarla de forma externa porque proviene de la carne. La función fisiológica de la creatina es que aumenta los niveles de fosfocreatina a nivel intramuscular, haciendo mejorar así la capacidad de que se genere energía. La dosis recomendada sobre la creatina, pues es aproximadamente de 5 gramos al día durante una fase de carga y luego 3 gramos al día. Tengo un vídeo completo que habla sobre la creatina y está justo aquí arriba, así que te recomiendo que lo veas cuando acabes el té. Suplemento número 3, aminoácidos, BCAAs, aminoácidos esenciales. Lo mismo, hay otro vídeo que explica la diferencia entre los aminoácidos y la proteína. ¿Cuál sí, cuál no? ¿Cuál es mejor tomar? ¿Por qué sí y por qué no? Está ahí todo explicado. Aquí simplemente te voy a decir que su origen son componentes básicos de la proteína. Poniéndote un ejemplo, es como si la proteína fuese una palabra y los aminoácidos fueran las letras de esa palabra. A partir de ahí ya con eso captas la idea y si quieres saber más, vas al otro vídeo y lo ves. Te lo dejo también en la descripción del vídeo. Función fisiológica de estos aminoácidos, pues sobre todo aceleran la recuperación y con ello reducen también la fatiga. Dosis recomendada entre 5-10 gramos antes o después del entrenamiento. Ahí hay diferentes teorías, lo mismo, vas al vídeo de los aminoácidos y ahí te explico todo. Suplemento número 4, betalanina, el cual es un aminoácido, ojo, no esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlo. Los esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede fabricar y los no esenciales los que sí fabrica nuestro cuerpo. La función de la betalanina, sobre todo, es la de aumentar los niveles de carnosina en los músculos, lo que hace que retarde la acumulación de ácido láctico y con ello como que retrasemos ligeramente la fatiga. Dosis recomendada entre 2 y 5 gramos al día. Suplemento número 5, álfado alfalipoico, el cual se encuentra en algunas verduras, también carne y también se produce sintéticamente. Su función es la de mejorar la absorción de nutrientes y con ello la sensibilidad de la insulina. La dosis de media recomendada es entre 300 y 600 miligramos al día. Suplemento número 6, L-glutamina, el cual es un aminoácido muy abundante en los músculos, pero que también se puede aportar de forma externa. Su función es la de acelerar la recuperación y ayudar en la reparación del tejido muscular. Dosis recomendada entre 5 y 10 gramos al día. Suplemento número 7, ZMA, un complejo desarrollado que lleva zinc, magnesio y vitamina B6. Su origen es a partir de minerales y vitaminas. Y su función fisiológica es que mejora la calidad del sueño y también mejora y ayuda en la recuperación muscular. Suplemento número 8, cafeína, origen pues el café. Y su función fisiológica es que mejora el estado de alerta, nos activa más, activa nuestro sistema nervioso central y con ello incrementamos los niveles de rendimiento durante el entrenamiento. La dosis recomendada, bueno, aquí va a depender mucho también de cómo afecta la cafeína a cada persona, a cada sujeto, pero entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso corporal antes del entrenamiento podría ser un punto de partida óptimo. Suplemento número 9, citrulina malato. ¿De dónde sale la citrulina malato? Pues bien, uno de sus principales orígenes es de la sandía, pero también hay otros muchos alimentos que la contienen. La función fisiológica de la citrulina malato es que mejora el flujo sanguíneo y con ello la entrega de oxígeno y nutrientes a los músculos. La dosis recomendada es entre 3 y 8 gramos antes del entrenamiento. Y por último vamos con el suplemento omega 3, el cual su origen sobre todo son los pescados grasos y también pues las semillas de lino. La función fisiológica mejora la recuperación y es antiinflamatorio. Dosis recomendada entre 1 y 3 gramos al día. ¿Cuáles son las ventajas de consumir estos suplementos de forma razonada? Pues bien, entre ellas te va a dar la optimización del crecimiento muscular, maximizando así el potencial para tus músculos para crecer y recuperarse. Te va a ayudar a mejorar el rendimiento, aumentarás tu capacidad para entrenar más duro y por más tiempo y vas a tener una recuperación acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Que reducirás el tiempo que tus músculos necesitan para recuperarse, ya que le estarás aportando todos esos nutrientes, todos esos componentes óptimos para la recuperación, para así poder darle otro estímulo en otro entrenamiento. Tienes que saber que cuando entrenamos lo que hacemos es que producimos un estrés en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, destruimos nuestro cuerpo provocando ese estrés y cuando descansamos supercompensamos y es entonces cuando nuestro cuerpo mejora. Luego, hay muchísimos factores, no solo los suplementos van a ser aquellos que te van a hacer crecer, los suplementos es simplemente otra variable más. ¿Quiere decir que son imprescindibles? No. ¿Quiere decir que ayudan? Sí. Es otra variable porque va a depender de tu programa de entrenamiento, por una parte, de tus niveles hormonales, de tus niveles de estrés. Todo eso está interrelacionado, así que si realmente lo que quieres es avanzar más rápido, si realmente lo que quieres es mejorar, lo idóneo es que te pongas en contacto con un profesional, analice todo tu contexto en el modo global de cuáles son tus hábitos de vida, cuáles son tus hábitos de sueño, cómo te alimentas, cómo entrenas y a partir de ahí generar una estrategia que se adapte a ti. Y que se adapte a ti quiere decir a ti en este momento, porque lo mismo tu vida en cuestión de semanas o meses o años cambia muchísimo y lo que hoy te funcionaba, mañana no te funciona. Entonces, justamente es eso lo que trabajamos nosotros con nuestros alumnos. No llegan, analizamos todo a partir de analizar, desarrollamos la mejor estrategia y luego vamos obteniendo esa interacción donde ellos nos van dando su feedback y nosotros les vamos nutriendo, aportando contenido, ayudando, guiando y mejorando. Por tanto, si eres una de esas personas que quiere comenzar a entrenar, pues puedes contactarnos y por otra parte, pues en la descripción te dejo link a todos estos suplementos de forma detallada y con todo el artículo, dosis, de dónde vienen, etc. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete al canal, a tope máquina.